Jujutla, Morelos, cuentas claras y chocolate espeso, condicionó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a las universidades autónomas, a quienes seguirán recibiendo presupuesto a reserva de que acepten ser auditadas, va a haber apoyo, pero queremos honestidad, no es nada más, dame y dame, dame y quiero más, y soy autónomo y a mí no me puedes auditar. No, va a haber apoyo, pero queremos honestidad. Se acabó la corrupción, de acuerdo, advirtió durante la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción. En la última reunión entre el primer mandatario y la Conferencia Nacional de Gobernadores, los mandatarios estatales demandaron a López Obrador más recursos económicos a las universidades públicas, antes de que se construyan otras 100, como propuso el tabasqueño en sus 25 proyectos prioritarios de gobierno. Seguirán apoyando a la Universidad de Morelos. El titular del Ejecutivo Federal prometió que seguirán apoyando a la Universidad Autónoma de Morelos, quien solicitó 640.000 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para pagar a guinaldos y primas vacacionales de S3 6.000 trabajadores, y desde luego que vamos a apoyar a la Universidad de Morelos, garantizó Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!